El tratamiento de la influenza ha evolucionado en las últimas décadas. Por siglos, las medidas generales como son el reposo, ingerir abundantes líquidos, el aseo nasal, nebulizaciones y medicamentos para la fiebre, fueron la única forma de hacer frente a esta peligrosísima enfermedad. En 1999 se aprobó el uso de Adocel Tamivir, un nuevo antiviral que inhibe la neuroaminidasa. Esta permite que el virus salga de las células infectadas y se propague a otras. Con la pandemia de influencia que sufrimos en el 2009, surge el auge del uso de esta nueva droga apoyándose en estudios patrocinados por la industria farmacéutica, que como de costumbre pregona sus bondades y minimiza sus efectos secundarios. Esta difusión poco ética y poco científica causó que en julio del 2017, la Organización Mundial de la Salud degradara la recomendación de este medicamento, pasando de ser esencial a complementario. Lo que significa simplemente que los países no están comprometidos a almacenarlo. La mala interpretación de este cambio de grado provocó rumores promovidos por la competencia de nuevos medicamentos de que este medicamento no era útil. Sin embargo, un estudio del journal Enfermedades Infecciosas Clínicas de la Universidad de Oxford, publicado en noviembre del 2017, demuestra la disminución significativa de la duración de la influenza y de sus complicaciones como son la neumonía y la otitis media, en aproximadamente 1.500 niños que recibieron el Oseltamivir, que debe ser administrado dentro de las primeras 48 horas para su eficacia, en comparación con los que solo recibieron un placebo. Estos resultados apoyan las recomendaciones aún vigentes de la Academia Americana de Pediatría y de la Comisión de Control de Enfermedades para su uso en niños a partir de las dos semanas de vida y sobre todo en aquellos pacientes con riesgo de complicaciones. Consulte a su médico.